El sistema de helicópteros de ataque y reconocimiento CR-500 Golden Eagle fue revelado en la feria IDEX 2017. El CR-500 se mostró en el papel de una guía de fuego de artillería junto con el obús autopropulsado chino PLZ-52 de 155 milímetros. Curiosamente, el CR-500 Golden Eagle se reveló en el Salón Aeronáutico de China de 2018 con cuatro misiles aire-tierra Blue Arrow 9 en cada uno de sus pilones laterales, destacando su función de ataque. El Golden Eagle CR-500 de Norinco es el último helicóptero de ataque no tripulado desarrollado por China North Industries Corporation. En la guerra moderna, los helicópteros no tripulados tienen un valor de uso muy alto. El helicóptero de combate no tripulado es pequeño, con un peso de despegue de sólo unos pocos cientos de kilogramos, pero puede transportar dos pequeños misiles. Si se calcula proporcionalmente, puede transportar más munición que un helicóptero de combate tripulado. Debido al avance tecnológico, también puede transportar más munición. En concreto, la capacidad de realizar ataques totalmente automáticos no está restringida por los lugares de despegue y aterrizaje y puede seguir a las tropas. El sistema de armas de misiles aire-tierra Blue Arrow 9 adopta un sistema de guía láser semiactivo y es aplicable a helicópteros livianos, vehículos aéreos no tripulados, pequeños buques de guerra y vehículos blindados ligeros. Es operable en situaciones de combate como en tierra, mar, meseta, entre otros. El Blue Arrow 9 es capaz de atacar objetivos terrestres puntuales valiosos dentro de un radio de 6 kilómetros de día y de noche. Adopta una ojiva EAT en tandem. Durante una operación, la designación del objetivo puede realizarse mediante un iluminador estabilizado en el aire o un iluminador láser de objetivos terrestre. Por su parte el CR-500 tiene hélices gemelas montadas coaxialmente y se caracteriza por una alta capacidad de transporte de carga en distancias más largas en comparación con helicópteros no tripulados de tamaño, similar que tienen una sola hélice. Cuando no está equipado con misiles, el CR-500 se puede utilizar para la entrega de carga. El DRAN puede transportar una gran carga útil, tiene una larga duración incluso cuando está completamente cargado y una estructura compacta que se puede almacenar y transportar fácilmente. También puede resistir fuertes vientos, transportar diferentes tipos de cápsulas electrópticas y cargas útiles. A finales de noviembre de 2020, NorthEnders Co., LTD, Norinco, anunció que su DRAN de despegue y aterrizaje vertical Golden Eagle CR-500 había completado la entrega y aceptación, y lo entregó a un cliente no revelado. Ahora parece que pueden ser los Emiratos Árabes Unidos. El 10 de mayo de 2021 se informó en la exposición de defensa en curso de Abu Dhabi que el helicóptero no tripulado CR-500 Golden Eagle de China NorthEnders Corporation, Norinco, podría venderse a los Emiratos Árabes Unidos. Un funcionario local que pidió no ser identificado dijo, el ejército de los Emiratos Árabes Unidos planea comprar un lote de nuevos vehículos aéreos no tripulados chinos. El funcionario dijo, estas transacciones pueden incluir de 10 a 15 helicópteros no tripulados Golden Eagle CR-500 equipados con misiles Rararo-12 y 20 UAV MR-40 equipados con bombas BBE-2. Los costos de estas dos transacciones son de aproximadamente 9 millones de dólares y 7 millones de dólares, respectivamente. Personalmente pienso que Venezuela debería adquirir por lo menos 30 unidades de este sistema, del cual Venezuela no tiene ningún tipo que sea armado. Esto de verdad ayudaría muchísimo al ejército venezolano en la frontera y demás espacios geográficos. Donde los soldados tienen las de perder como se ha demostrado en estos últimos años es por ello que Venezuela debería de enfrascarse más en drones de ataque que en drones de reconocimiento, que lo ha venido haciendo últimamente donde los nuevos drones mostrados son sólo de reconocimiento habiendo una cantidad absurda de reconocimiento y no de ataque.